y hola amigos de las redes son amigos de youtube que tal este yo soy paco mike alfa y esto es el retro deportivo y vamos a jugar hoy a un juego de bueno deporte deporte especial no deporte de salón porte no es un deporte que tengo lo tengo puesto que es súper grande espérate que lo mueva ahí porque me va a tapar la cabeza pero completamente super bowling super bowling juego de bolos evidentemente y vamos a jugarlo bueno super bowling de super nintendo que hay otros enemigos para nintendo 64 ahora lo diré dice ahí pueden competir desde uno a cuatro jugadores juego también cabe destacar de este juego que es la versión estadounidense vale la versión que vamos a jugar versión estadounidense en el emulador s z tan es nuevo como se llama el emulador el emulador sns 9x vale porque a alguien le interesa creo que el sonido va perfectamente tenido problemas con el retroar pues ya no tengo problemas con el emulador sns sns 9x y nada pues lo quito bueno lo quito espérate vamos a ver claro que tenía yo la información no lo he quitado muy rápido la información lo tengo por aquí de wikipedia pero wikipedia la página de wikipedia está un vídeo mal nos dice aquí videojuego para super nex y nintendo 64 debido a que salió cercano al final de nintendo 64 a que no se produjeron muchas copias se ha vuelto uno de los juegos más valiosos creo que tengo un pájaro a no uno de los más valiosos y más raros juegos de nintendo 64 podemos jugar contra cuatro cuatro oponentes rivales de la ya de la inteligencia artificial dos chicas y dos chicos tres modos golf normal y práctica donde el jugador construye sus propios escenarios y prácticas noqueando noqueando los bolos con una o dos bolas bueno juego de tecnos japón japán hafina por aquí desarrollado ha desarrollado por kide y publicado por tecnos japán que son los del kunio con también producido por ellos y shisha y shisha y shisha kishimoto salió en 1992 para supernés y 1999 y 2000 para en nintendo 64 este juego no salió en europa interesante Pues nada, y la revista Entertainment Weekly le dio al juego una B Vale, pues no está, ya está, perfecto, maravilloso Por aquí ya no tengo información diferente, ¿no? Tenía una página por aquí abierta, no, no tenía información diferente Nada, venga, fuera, lo quito, lo cote, quito esto por aquí Le doy aquí, me centro y, a ver, ¿se está viendo? Sí, yo creo que se está viendo, ¿eh? Vale, y debería estar sonando Espero que esté sonando Porque por mi parte está sonando, ¿eh? A ver, un momento, muevo aquí la pantalla para jugar bien Yo creo que estoy centrado yo Hoy se me ve más grande de lo normal Gracias al formato de 8 séptimos del juego Y, a ver, venga, pues le doy a el estar, ¿no? Ahí ya nos estaba enseñando las opciones American Technos Vale A ver, ¿puedo yo funcionar? El mando funciona, ¿eh? Sé que el mando funciona Ahí, le damos a Start A ver la música, musicote Si le he dado a Start Le he dado a Start, amigo Le he dado a Start Comenzar Comenzar A ver, y el audio Espera, un momento, un momento, un momento El audio, el audio no va Pero, pero, que lamentable es esto Dame un segundo No, 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 no No, 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 no Vale, he tenido un problemilla con el audio. No se ha escuchado el audio, pero ya lo he puesto. Lo ves, sí que hace cosas raras. Creo. Vale, y ahora sí, ahí lo tenemos. Lo tengo un poco alto, ¿no? Pero para mí, pero bien. ¿Cuántos jugadores? Esto lo voy a dejar. Ya lo he estado viendo. Pero vale, está bien. La música creo que no está demasiado alta. Aunque mucha música, ¿eh? Venga, le damos a Start. Y a ver si esto funciona en condiciones. Bueno, yo le he dado a Start. Me vas a dejar elegir cosas. Porque ya le he tenido que dar aquí. Uno, dos, tres. ¿Cuántos jugadores? Uno. Uno, que no sé si uno es uno, uno. Que soy yo. Vale, tenemos aquí Turkey Bowl. Golf Mode. Practice Mode. Vamos a darle Turkey Bowl. Vaya, musicote. Y ahora podemos elegir entre este señor. Izquierdo, izquierdo, izquierdo o diestro. Voy a decir izquierdo o derecho. Y aquí tenemos el peso de la bola. No tengo ni idea. Vale, pero espérate. Me estás diciendo que solo voy a jugar yo, ¿no? Bueno, venga. Vamos a jugar con este. Y le vamos a poner una bola 8. Número 8. Calles. ¿Esto qué quieres decir? ¿Qué me quieres decir con esto? No entiendo qué quieres decirme. Oil, aceite. Pues aceite en medio. Y nivel normal. Correcto. Y ahora, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Hey, player. ¿Y ese tío? ¿Qué se cuenta? Hey, player. Vale. Let's go bowling. Vale. Y ahora. ¿Vale? ¿Qué pasa ahí? No, no, no. Vale, perdón, ¿eh? Yo perdón si no sé jugar. Pero esto es complicado, ¿eh? Vale, aquí puedo yo ajustar. Perfecto. Con el R y con el R. Esto es maravilloso, ¿eh? Y ahora. Bueno, bueno, bueno. Esa bola, esa bola. Pero si le he dado para que fuera un poco a la izquierda, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Vale. Let's go bowling. Bueno. Perfecto. Y poder. Hey. Casi. Casi. Nueve. Nueve, a ver. Venga, ahí. Lo colocamos un poco aquí. Lo colocamos por aquí. A ver si acaso. ¿Vale? ¿Vale? Y... Venga, va. Va, va. Un spare. Un spare. Un semipleno. Semipleno, ¿no? Eso... Eso es maravilloso. Venga, va. Por aquí. Bueno. Bueno. No está mal. No está mal. No está mal. Uy. Casi. Venga, va. Venga. Colocamos ahí. A ver si puedo tirarla. Tirar entre medio de los dos bolos. Cosa que va a ser imposible. No. A ver. Va a ser que no. Vete para allá. Vete para allá. Vete para allá. Yo le he dado... Le he dado... Bueno. Y solo tres rondas. Ah, esto... Vale, vale, vale. Vale. Me parece... Buen juego. Pero... Claro. Esto es lo suyo. Es competir, ¿no? Ahora competiremos. Y eso... Esa bola iba muy despacio, ¿eh? Tengo ahí... Me está dando al aire en el... En la ventana. Me está molestando, ¿eh? Venga, va. Tira ahí. Señor. Y... Power. Full de power. Ahí. He movido al final al muñeco, ¿eh? Al personaje. Lo puedo mover al final. Darle ahí. Venga. Y... Vale. 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 Vamos. Vamos a ese pleno. Vamos. Vámonos. No problem. No problem. Venga, va. Vamos a... Un poquillo ahí. Eso es. A ver qué pasa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me parece bien. Me parece bien. Vamos bien. Vamos bien. Maldito. Maldito. Venga, va. Desde ahí. Y un poquillo de efecto. A la... Yo creo que ya le estoy pidiendo el truco. Ya le estoy pidiendo un poquillo el truco. Jairo. Tampoco soy aquí ya un profesional, ¿eh? Pero la música, lo único que sé es que la música espera un momento. La música está demasiado alta, yo creo, para vosotros. No, no lo voy a bajar un poco. Ahí. Porque tanto jaleo. Ahí. Venga. Seguimos. Tantos jaleos vais a acabar como el rosario de la aurora. Vais a acabar como... No sé. Como... Bueno. Iba a decir... Es que no quiero decir barbaridades. Luego la gente me dice... Paco, ¿pero cómo dices eso, Paco? No, no quiero decir barbaridades. Venga, ahí. Venga. Y eso va para... Para eso va... Eso va... Ufff. Estuvo cerca, ¿eh? Pero... Estuvo cerca el fallo, pero no. Correcto. Venga, continuamos. Venga. Esa buena, buena. Y... Boom, boom. Pipa, pum. Ah. Bueno. Venga. Hacemos... Y vamos haciendo semiplenos. Yo creo que ahí está bien. Venga. Vale. Y... Eso va bien, ¿no? Eso... No, no me... Vale, vale, vale. Va correcto. Semipleno. Aquí estamos haciendo semiplenos todo el rato. Esto es una... Una jugación lamentable, pero... Pero venga, dale poder, dale poder. Triste. Triste y vergonzoso. Vale, vale, vale. Venga, va ahí. Podemos corregir al final un poquito. Al muñeco. Al personaje, ese personaje. Me gustan los pelos que tiene. Y la mirada, una mirada penetrante. Y una sonrisa profidente. Oil. ¿Qué será lo del oil? Aceite. Ya lo sé que es aceite. No, bueno, vengáis a decirme... Pero... ¿A qué se refiere con el aceite? O sea... No sé. El aceite que le echas a la bola y eso hace que vaya mejor o peor. ¡Uuuh! Tremendo plenazo. No problem. No problem, baby. Yeah, baby. Let's go. Iba a decir un... Palabrotas. No quiero decir palabrotas. ¡Uuuh! No. Eso es imposible. Eso es una cosa imposible. Eso... Eso está claro que no hay acción ahí. No se pudo. ¿Qué puntuación? ¿Qué puntuación? Venga, cuéntame la puntuación ya. Ya está bueno. Ah, pero... Ah, 172. 172. Vale. Vamos a probar golf mode. Entonces, eso es una basura. 172 es una basura de puntuación. Pero, ¿qué queréis que le haga? Vamos a jugar a eso. Al golf mode. Y luego volvemos al turkey. Y, por cierto, yo soy de esto. Vamos a ponerle un 6. Porque el... El otro. El oil. ¿Qué me quieres decir con el oil? Pues es que no puedo cambiarlo. ¿No puedo cambiarlo? Venga, va. No tengo ni idea. Y esto, modo golf... ¿Qué tengo que hacer? Par 2. What? 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 ¿Oye, en 1? Vale. Lo he hecho bien entonces, ¿no? Va, va. Hay que... Ahora esperas que yo tire los 3 bolos para el 3. Vale. Pero esto es... Bueno, bueno, bueno. Bueno, he estado a punto de hacerlo yo. No, no, eh. Sin querer. A ver si puedo con el siguiente. Vale. Quieto. Silencio, por favor. Eso digo yo. He dicho esta mañana varias veces. Quiet, please. Quiet, please. Venga, va. Correcto. Par en 2. Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer par 2 aquí. Cuidado, eh. Ya empezamos... Ya empieza a complicarse la cosa. Bueno, vale. Vale. Y ahora vamos con la siguiente. Que es aquí. Eso es. Vale. Quiet, please. Va, va, va. Va, va. Va, va. Par. Par. Esto está tremendo, eh. Bueno, un poquillo. Quiero... Uh, qué error. Qué error. Qué error. Ah, va. Buena, buena. Como lo he fixeado, eh. Y como me invento las palabras. Tremendo. Venga, va. Ahí mismo. Pim, pam, pum. Va, va. Yo no puedo estar aquí todo el día. Vamos. Fuera. Fuera. Tremendo. Venga, pim, pam, pum. Let's go. Go for it. Uh. Uh. Vamos. Vamos. Por poco. Pero par. Par. ¿Cuántos joyos son? Serán 18. Como en el golf. De verdad. Par en dos. Quieto. 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 Venga, vamos a tirar ahí. Qué buen juego, eh. Tiene su cocina. Tiene su gracia. Ah. Uh. Que no había bolos detrás. No me había dado ni cuenta. Mira que lo dice ahí a la izquierda, pero no me había dado cuenta. Vale. 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 Buena. No. No. No me lo creo. El poder de la bola te combina. No me lo creo. Que el poco poder de la bola me ha fracasado. Me ha hecho fracasar. No me lo puedo creer. Qué poco poder. Venga. Pa. Venga, bueno. Par, ¿no? Par o me he equivocado. Vale, par. Perfecto. Oye, 8. Yo creo... Oye. Yo creo que... 18 hoyos vamos a hacer. Por ahora estoy haciendo par. Vale. Pero... Uh. Cuidado. 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 Ah. Buena. Buena. Hacemos los 18 hoyos. Venga, va. Si esto tampoco se tarda tanto, ¿no? A ver si puedo hacer... Por lo menos par en todos, ¿no? Uh. Qué error. Qué error. Qué error. Uf. Menos mal. Menos mal. Vamos a por el otro. Ahí colocamos. Vale. Va, 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 va. Vaya. Mojón. De tiro. Pero, pero... ¿Qué me cuentas? Double buggy. Guau. Qué... Qué castaña. De... Bueno. Al final he hecho menos uno. En los... Los nueve hoyos. Eran nueve hoyos. Pues fenomenal. Oye. He hecho menos uno. Oye. Pues bien. Bueno. No estoy... No estoy descontento. A pesar de ser double buggy. Double buggy. Bueno. Está bien, ¿no? Tremendo. Venga. Vamos a ver si podemos... Lo mejor. El mejor ha sido... El mejor. El 3. Soy yo, ¿no? Menos uno. Bueno, no está mal. Podría haber hecho un menos tres. Pero... Venga. Y ahora, si lo de a Starkey Bow. Puedo elegir... No puedo elegir... El número de jugadores. Pues esto es un poco castaña. Espérate. Dejadme que resete. Vamos a resetear. Porque no sé... Porque la elección de jugador es al principio. No sé. Technos, American, Japan. Porque si no... Este juego... A ver. Vamos a poner cuatro jugadores. Y que los otros sean... Puede ser que... Que los otros sean de la IA, ¿no? Pero... Cuatro jugadores. Que también es verdad que esto... Nos vamos a tirar aquí una vida. Pero bueno. Venga. Vamos a ponerle ocho. Player three. Player three. ¿Y el otro se puede controlar? No. Me estoy dando cuenta de que es el mismo personaje. Pero en negro. Pero... Qué maravilla es esta. Qué maravilla maravillosa es esta. Y puedo cambiarlo por una chica aquí. Rosa. Bueno. Tremendo. Tremendo juegazo. Tremendo juegazo. Oil. No tengo ni idea. Normal. Pero quietos. Vamos a ver. O sea. Tengo que tirar yo siempre. Porque esto es... Estoy viendo que esto es eso. Espero que sea... A ver. Yo voy a tirar. Y... Si tengo que controlar yo a todos los personajes. Este vídeo se acaba aquí. Lo siento. Pero este vídeo se acaba aquí. Uy. Qué error. Vale. 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 Bueno. Y ahora que tengo que controlarla yo. Qué lamentable. Qué lamentable. Se hace con el otro mando. Se haría con el segundo mando. Pero yo no tengo segundo mando. A ver. Dame un segundo. Pauso esto. Vale. Y voy a resetear. A ver. Voy a resetear. A ver si... He deshabilitado el mando número 2. Y a ver si así... Pero tiene toda la pinta de que no. Tiene toda la pinta de que no. Venga. O sea. Ahora mismo sería como que... Si hubiera solo un mando... Voy a ponerle dos jugadores. Porque cuatro me parece demasiado. Como si solo hubiera un mando conectado a la Super Nintendo. Vamos a jugar con los amigos blanquitos. Nivel normal. Vale. Y aquí yo tiro. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Plenazo. Plenazo. No problem. Y ahora es cuando me doy cuenta de que... A ver. A ver. Amiga. Are you ready? Sí. A ver. Amigo juego. No tengo conectado ningún mando. En el segundo puerto. O sea. No hay opción. No hay opción de... Y encima no tengo ni siquiera opción de resetear el juego. Esto es lamentable. Lamentable. Voy a ir. Me va a salir entonces el vídeo muy corto. Vale. Entonces lo que voy a hacer es... Jugar una partida... Otra partida. A ver si lo hago mejor. Y ya está. Venga. De esta manera creo que tengo que editar el vídeo todavía y todo. En fin. Venga. How many players? Aquí es cuando el inglés funciona, ¿no? Dice, ¿cuántos jugadores? Que haga falta. Venga, Turkey Bowl. Yo quiero jugar contra la máquina. Me gustaría batirme en duelo. Contra la máquina. Venga, un 8. Oil. Venga. Y normal. Y va. Ahí a tope. Venga. Venga. Lamentable. Lamentable. Vale. Vale. Venga, va. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a... Un poquillo de magia, ¿no? Vamos a escorar al jugador un poco a la... Lamentable. Lamentable. Esto es mentira, ¿eh? Esta bola es mentira. Ya está engañándome el juego. Ah, va. Y eso, claro. Se me queda ese bolo ahí triste y solitario. Y ahora estoy aquí sentado. En un viejo... Con un viejo bolo. Solitario. Aquí. Y otra cosa. Una cosa importante, creo. Ahí. Vale. Eso digo. Voy a probar. Voy a probar a ver qué pasa. Muy bien. Bummer man. Boomer. Qué tristeza. Vale. A ver. Yo si le doy aquí... Venga. Y ahora... Dos y tres. Yo creo que al tercero hay que darle, ¿no? Venga. Ahí. Yo creo que es cuando el tercer... Pum, pum, pum. La tercera vez que es... Llega al hard. Eso es. Ahí. Uno, dos y tres. Ahí. Vamos. Buena. Buena. Tremenda. 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 Venga. Uno, dos y tres. Ahí. Y bueno, mientras estamos aquí jugando, yo que sé. Hablemos todo un poco. ¿Qué tal os va la vida? ¿Habéis sido besados sin vuestro consentimiento? No. No hay chistes con eso, eh. Ahí. Uy, le he dado el segundo. Le he dado el segundo, pero llega, llega, llega. ¿Os han tocado el culo? ¿Os han tocado el pectoral? ¿El pecho? No estoy hablando de hombres ni mujeres, eh. Yo... Es que lo he vivido. Lo he vivido. No personalmente, o sea, no sobre mi persona, pero he vivido como acosaban a gente. Y ha sido... No ha sido agradable, eh. No ha sido agradable. Así que ya sabéis, siempre, amigos y amigas, haced las cosas, si vais a hacer algo sobre otra persona, hacedlas con el apropiado consentimiento. Consentimiento explícito. Explícito. ¿Vale? Que quede claro. Que quede claro que la otra persona. No se trata de ir firmando ningún documento oficial. Solo que quede claro que hay... Que hay, hay... Motus propio. Motus propio. Creo que se dice. ¿Sería motus propio? Sí, es motus propio. Ahí. Voluntariedad. Podríamos llamarlo. Bueno, y aquí... Pero este juego... Es que eso es trampa. ¿En qué momento ha pasado eso? Eso no pasa nunca en los bolos. Vamos, yo no he jugado nunca a los bolos en realidad, pero... Venga, va. A ver, ¿qué pasa ahí? Eso no pasa. Es que eso no pasa. Qué casualidad que se queden los dos bolos justo para que no puedas tirarlos luego. Venga, hombre. Esa bola. Venga, va. Ahí, ese pleno. Bueno, a ver. Creo que ahora lo estoy haciendo mejor que antes, eh. Esos bolos están cayendo con consentimiento. Venga, ahí. Esto es luego, estos juegos de bolos. Cuestión de pillarles el truco, eh. Ah. Va. No, 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 no. He metido la pata. He metido la pata. He metido la pata porque no he pensado. No he pensado. 149. Es que, digo, lo estoy haciendo mejor que antes. No. Lo he hecho horroroso. Lo he hecho lamentable. Lo he hecho penoso. Sí, no se puede jugar. No se puede jugar. Eso es fatal. Pero bueno. Yo aquí os he enseñado un juego que está bien. Está gracioso. Si tenéis una Super Nintendo. Yo creo que es un juego que es bonito tenerlo. Que para jugar con un amigo echarse unos bolos. Eso sí. Bueno, hombre. Yo ya que me pongo. Ya que te pones a jugar juegos de bolos. Yo os recomiendo los bolos de la Wii. Los bolos de la Wii son lo que cuentan. Los bolos de la Wii o los de la Switch. Que en la Switch también hay bolos. Creo que hay algún juego con bolos. No sé si el Wii y el Switch Sports. ¿Tiene bolos? No. No, no tiene bolos, ¿no? No tiene bolos. Tenía voleibol. Fútbol. Espera que cuente bien. Voleibol. Fútbol. Tennis. Lo de las espadas. El golf. Que lo metieron después. El golf. Fútbol. Tennis. Lo de las espadas. Cinco. Y me queda uno, yo creo. Puede ser que tenga bolos. No, no creo que tenga bolos. No me acuerdo bien. Bueno. Amigos. Qué tremendo juegazo este. Este Super Bowling. De Nintendo. Y. Qué más que os diga nada. Que darle a like. Suscribiros. Esa cosa que dicen los youtubers. Comentadme algo si me lo queréis comentar. Y que nos vemos en la siguiente. Hasta luego.